Saludamos a toda la gente inteligente, sabia, que tiene buen paladar, a toda la gente intelectual, a toda la gente que le gusta la Torah y por supuesto aquellos que hasta ahora están entendiendo todos estos códigos divinos, los bendecimos y les mandamos toda la bendición. Saludamos a los pastores, a los amigos, a toda la gente que nos oye por todo el mundo, le damos toda la bendición a través del YouTube, a través de todos los medios de comunicación, los bendecimos. Amén. Así que les mando un fuerte aplauso, un fuerte abrazo. Vamos a abrir la Palabra del Eterno en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 14. Vamos a estar conectados, vamos a ponernos de pie un momento, vamos a ser solemnes. Y vamos a leer la Palabra porque hoy quiero tocar un tema muy parecido. Estamos llevando una secuencia de temas muy importantes y estamos hablando de los hijos que vienen del lado izquierdo, los hijos que vienen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 14. El Rachaúl dice, porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido. ¿Cuándo sucede eso? ¿En qué momento? En la relación sexual. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, sucios, pero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes, a paz nos llamó Elohim. Amén. Tomen asiento, por favor. Recordemos que el apóstol Pablo es judío y sabe mucho de lo que es ley oral y también las tradiciones y los secretos de los hajamín, de los sabios. Dice Pablo que cuando hay relaciones sexuales en parejas que no están santificadas con el matrimonio o que tienen relaciones sucias y no conocen la Torá o la Palabra ni al Mesías, los hijos de esas relaciones pueden salir inmundos. Qué interesante lo que está diciendo Pablo. Nosotros hemos estado hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estuvimos hablando de los hijos de la letra J, que es Isaac. Y también estuvimos hablando de los hijos de la esclava, que es Ismael. Estuvimos hablando de Esaúd, la cabra peluda, el peludo. Esaúd tiene una connotación muy importante. Es peludo. La palabra Esaúd quiere decir peludo. Y la palabra peludo, cabalísticamente, quiere decir que tenía un ropaje en su cuerpo, una energía mala. Venía del lado sucio. Y Jacob venía del lado bueno. Siempre van a haber dos simientes. Una que viene del lado bueno y hay una que viene del lado sucio. En una familia siempre hay hijos que vienen en mejor condición que otros. Hay unos que vienen salpicados. Y en ese caso podría ser como el patito feo de la familia. Usted con este mensaje, usted va a entender por qué tiene hijos que le dan más problemas que otros. Porque eso es de acuerdo a los fluidos sexuales y el ambiente espiritual y moral que usted acondicionó para hacer un derramamiento de semen, tener una relación y materializar las almas que están encarnadas en sus hijos. La palabra inmundo en hebreo quiere decir Tumá, Tumá. Digo conmigo, Tumá. Y Tumá tiene que ver en el hebreo con la palabra mancillar, contaminar, impuro, inmundicia, menstruoso, suciedad. O sea que hay hijos que se materializan, precisamente son almas que vienen contaminadas porque los padres de una o de otra manera están contaminados. Y en el momento en que ellos son creados, las contaminaciones espirituales que tienen sus padres se las adhieren al alma y por eso las personas o los hijos vienen con contaminaciones. El peligro que se corre de tener un hijo es que puede venir contaminado o puede ser un alma encarnada del lado oscuro. Obviamente no todos van a venir de esa manera, pero se corre el riesgo. Pablo dice que cuando un matrimonio no está santificado o no guarda Torah o no es coche, no es limpio, cuando la relación no es pura, entonces el hijo sale, es un Benetumá, viene sucio, tiene impresiones sucias. Nosotros a veces nos quejamos de los hijos, pero es que muchas veces somos los culpables de la manera como nosotros los hemos creado. Acuérdense que en el semen y en el óvulo es donde se encarnan las almas. ¿Aló? Entonces los fluidos tienen mucho que ver con las almas que se van a materializar. ¿Qué quiere decir la palabra inmundos? Se refiere a que van a salir con un espíritu sucio. Para poder entender esto tenemos que mirar, mirar cuál fue el pecado original. Porque prácticamente todo el pecado original viene prácticamente en la parte sexual. El sexo no es malo, el sexo no es malo, el sexo es una bendición y también es un vehículo por donde se van a materializar las almas buenas. Pero también el sexo es muy apetecido por Hasatán, porque él tiene bastantes demonios desencarnados o espíritus desencarnados que quiere con mucho gusto, con mucho anhelo, materializar y traer a esta existencia que tomen cuerpo a través de los fluidos sexuales sucios. Bueno, entonces el fondo histórico, bueno, en el principio Eva fue engañada, según el Sobar y tenemos también evidencia bíblica por un ser que se llamó Nahaz, que es nada menos que el ángel ciego que se llama Samael, el cual le propuso a Eva que tuvieran una raza, que tuvieran una raza nueva, una creación. Y de esa relación o de ese rito de magia sexual, Eva pues se dejó seducir y eso es lo que dice Segunda de Corintios 11.3 dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. O sea, hubo un enamoramiento, la enamoró, la sedujo, la serpiente Samael, Hasatán, con su astucia engañó a Eva vuestras mentes, sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción al machia. O sea, que el daño se lo hizo Hasatán a Eva en la mente, que fue lo que le tocó Holma, Biná, Keter, la desconectó, la sedujo, la engañó y por ende tuvo un rito de magia sexual con ella y más adelante Eva se dejó preñar y salió dentro de ella dos simientes. Y dice la palabra que precisamente Samael, la serpiente engañó a Eva y Eva cayó en su trampa y en la magia del rito sexual y apareció Callín. Lo dice claramente la escritura, yo no lo estoy inventando, lo dice claramente la escritura que Callín era hijo del maligno. ¿Qué quiere decir Callín? El que golpea con fuerza, el que golpea con violencia y es el primogénito de Samael y la palabra Samael, el ángel ciego, era un ángel poderoso, era un ángel que comandaba uno de los cielos y se reveló y es lo que conocemos como Hasatán o el diablo, la serpiente. Bueno Mateo habla precisamente de este episodio, ustedes han pasado por encima de todo el Midrachín y de todas las parábolas, bueno los evangélicos le llaman parábolas a todas estas historias que contó Yeshua, pero en la Torah se llama Midrash o también se llama Kabbalah. ¿Por qué se llama Kabbalah? Porque son cosas escondidas y son luz que reciben los sabios donde están codificados secretos, episodios, enseñanzas que ocurrieron en los cielos y que se están repitiendo en la tierra. Y eso es lo que llama el evangélico parábolas. Parábola es una comparación, es una alegoría, puede que sea real o puede que sea ficción, pero el propósito es llevar al ser humano a que entienda, comprenda y encapsule algo y algún secreto, alguna enseñanza del cielo que un rabino le está transmitiendo. Y habla de la cizaña, y habla del trigo, y también claramente habla de la columna izquierda y la derecha. También habla del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se habla del árbol de la vida, también vemos como la Torah mística. Se habla del lado bueno, que sí trató, y también del lado malo, que sí trajará. Miremos algunas citas entonces, para que la roja coden nos dé luz y no vamos a darle pie a la gente para que vayan a desvirtuar lo que estamos enseñando. Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda. Ahí está. Ahí lo está diciendo Jesús. ¿Y qué es la izquierda? ¿Qué es la izquierda? Ahí conmigo, sí trajará. Y sí trajará ese lado del diablo. Lo que pasa es que como no hemos estudiado hebreo, y venimos de los misales de la iglesia romana, venimos de las oraciones, las letanías, venimos de un ritual de dogmas con mente cuadrada y no nos dejaron estudiar. Después pasamos a la iglesia evangélica y nos dijeron, aquí está la verdad absoluta y no nos dejaron estudiar más. Entonces, por eso nuestra mente está un poquito atrofiada y muchas veces las cosas están ahí, pero no las vemos, porque nos hace falta más luz. Entonces, dirá también a los de la izquierda. Y la izquierda y la derecha comenzó en el Edén. Es lo que se llama, sí trajará lado malo y sí trató lado bueno. Entonces, en la izquierda, ¿quiénes están? Están, Hasatán y los hijos del maligno. En el lado bueno, sí trató, del lado bueno están los hijos del reino. Y estos hijos del reino estaban antes de la fundación del mundo. Las almas buenas siempre han existido antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que venimos acá y tenemos que pasar por un proceso de de corrección y de purificación para poder ser meritorios de tener mayores niveles de elevación en el Olanaba, en el reino futuro. Entonces, claramente, quiero quiero y estos irán al castigo eterno. ¿Está interesante eso? Eso desvirtúa en gran manera la reencarnación. Estos irán al castigo eterno. Usted tiene una manera en este momento de mejorar y elevarse espiritualmente porque usted es un alma encarnada. Y si no lo logra aquí, estos irán al castigo eterno. El eterno le está dando a usted una oportunidad de colocarlo aquí en esta tierra para que tome una decisión ¿para dónde se va a ir? Si se quiere ir para arriba y ascender a los mundos superiores y llegar como y llegar como Elías a transformarse en sandalfón porque todo el que sube no sigue siendo igual. Todo aquel que sube recibe arriba galardones. ¿Qué le pasó a Enoch? Subió y se transformó en metatrón. El eterno lo puso a comandar ángeles. ¿Qué le pasó a Elías? Subió y el eterno lo transformó en sandalfón. Y ese es el que pelea con nosotros. Son los que libran batallas en el mundo espiritual y nos ayudan a tronar a Lili, a Samael y a todos los demonios. Hay un montón de seres que han tenido rango que han tenido rango no simplemente porque el Señor les dijo ¡Ah! Ustedes les voy a dar ejército, les voy a dar miriadas. No. Todos los galardones, todos los mandos, todos los títulos, todos los niveles que usted tiene arriba se los tiene que ganar por mérito aquí abajo. Estos irán al castigo eterno. O sea que hay personas que se merecen ser castigados en el Heinón, pero los santos, estos irán a la vida eterna. Alolán Abad. ¿Cuántos le alaban? Acuérdense que siempre que va a haber un apareamiento, siempre que va a haber una concepción, acuérdense que está el lado malo que se quiere encarnar y está el lado bueno también que quiere materializar y traer almas. Por eso en el judaísmo y en la Torah una gota de semen es algo muy delicado. Uno puede estar regando semen por fuera. Y eso lo dice la Torah que no hay que estar regando semen. Entonces imagínese aquel que se masturba. Imagínese un burdel, un prostíbulo. Imagínese un burdel, un prostíbulo. Imagínese una prostituta. Pablo dice que el que se une con una prostituta se hace un cuerpo con ella. Y si obviamente los dos están sucios pues van a tener concepciones y materialización y encarnación de espíritus sucios y de almas sucias que van a venir a través de ese ser acá a la tierra. Acuérdense que está el alma animal, está el alma intelectual, está el alma espiritual, está Hayá y está Yejida. ¿Aló? ¿Cuántos le alaban? Y cuando nosotros entendamos que es Hayá, Yejida, entendamos que es Neshemá, Rúa y el alma animal, usted va a evolucionar más. Por eso usted no se puede perder estas clases, por eso usted no puede menospreciar toda esta comida tan exquisita que muchos en Estados Unidos, mucha gente cool, hasta judío, me están escuchando prácticamente y quieren estar aquí sentados escuchando todas estas cosas. Vamos a ver cómo se puede estar desarrollando dentro de un vientre un alma buena y un alma mala. Tremendo, tremendo. Vamos a leer primero Salmos 58, 3. Estos son los amaelitos, vea conmigo, amaelitos. Ah, lo que venía hablando de lo homosexual, ¿no? Que es una, un alma, es un alma, es un espíritu masculino, un alma masculina metida en un cuerpo, en la lesbiana, en un cuerpo femenino y el homosexual es un femenino metido en un cuerpo, ¿qué? Masculino. ¿Y cómo se libera un homosexual? Hay que sacarle el alma de ese cuerpo y mandársela al lugar de origen y traer a ese cuerpo el alma que realmente le corresponde. Y eso sí se puede hacer en una sesión de liberación se puede hacer eso. Pero la persona se tiene que disponer para hacer esa transmutación. Por eso muchas veces el Eterno tiene que cambiarle el nombre a ciertas personas. El Cheminí Achen y el cambio de nombre es muchas veces el Eterno revertiendo y echando hacia atrás ciertas suciedades espirituales para que se vayan y para que realmente se quede lo auténtico y lo que es compatible con la agenda divina. Si un homosexual a mí me deja ministrarle y se abre de corazón yo lo puedo liberar. Le puedo sacar el alma y se la puedo mandar al cuerpo que realmente es y puedo llamar y puedo dar orden a los ángeles que traigan el alma que realmente le corresponde porque esa alma a lo mejor está en una lesbiana. y se puede hacer una transferencia y ponerla realmente donde es. Todo tiene un secreto todo tiene una transformación yo no estoy hablando locuras todo se puede hacer porque dice la palabra que él tiene el poder de sacarnos el viejo hombre y ponernos el nuevo ¿cuántos le alaban? Malaquías vamos a ver que dice Malaquías porque estamos hablando de una simiente mala estamos hablando de una simiente buena y la vamos y a ese Malaquías capítulo 1 verso 2 le va a meter Salmo 58 3 yo sé amado dice el señor pero vosotros decían que en que nos has amado no eres a un hermano de jacob declara el señor sin embargo yo amé a quien a jacob bueno parece que no no la agarraron bien aquí tienen que venir ustedes a despertarse porque aquí no estamos en las letanías de la iglesia romana aquí vienen ustedes a estudiar cabal a profundidad de la Torah aquí el que se duerme conmigo le pasa lo de la perra laica se pierde en el espacio y aquí ya tenemos que romper todos esos hitos malos de las iglesias evangélicas donde la gente se queda dormida aquí tiene que desarrollar jocma agarrote puro conmigo vina entendimiento y sabiduría o si no lo saco a palo de aquí con la biblia tiene que despertar su mente mire lo que está pasando ahí balaquias 1 2 alguien me puede interpretar eso yo sé amado dice el señor pero vosotros decís en que nos has amado no eres hermano de jacob declara el señor sin embargo yo amé a jacob aquí contrariedad cuando jesúa dice cuando el cristiano dice jesucristo dice deja que los niños vengan a mí porque de todos ellos es el reino de los cielos pero aquí el señor está aborreciendo a alguien que está en el vientre de la madre todavía no ha nacido entonces el pecado no se desarrolla desde el momento del nacimiento para adelante que tiene que ver un alma que tiene que ver un alma que la estén aborreciendo en el momento en que está siendo concebida me parece muy injusto que el eterno tenga que odiar a alguien y amar a alguien en el vientre de su madre me parece que es algo muy injusto porque no tiene una elección como para decir ese muchachito esto el señor lo odió porque le dio una patada a Jacob cuando nació porque tiró una piedra y quebró el vidrio de la vecina tiene que haber un motivo como como el eterno va a odiar a alguien en el vientre de su madre me parece muy injusto entonces hay que saber y no roncar con la Torah leyéndola porque el eterno está odiando a alguien en el vientre de su madre que ha hecho esa criatura para que el eterno la tenga que odiar en el vientre de su madre no hermano esa persona no esa persona no hizo nada esa persona ya había hecho algo malo pero estaba encarnada en esa el eterno en ese momento no está odiando el cuerpo está odiando el espíritu que está encarnado en ese cuerpo y sabe quién es el que está encarnado en ese cuerpo un guiborín un caído un alma de las hijas de los hijos de caín que son antidiluvianos que siempre son espíritus y almas que están flotando que se meten a través de fluidos sucios y se materializan y toman cuerpo acá en la tierra y el eterno nunca los puede amar váyanse con su papá el diablo entonces yo no me afano por traer multitud a este lugar porque siempre que vaya a predicar el evangelio van a venir muchos van a venir muchos y muchos van a venir los hijos de esa o porque el alma animal necesita también la bendición necesita que Dios le dé ropa necesita que Dios le dé comida necesita que Dios le dé esposo pero esos son los hijos de esa o las almas que solamente están aquí con el deseo de recibir porque son alma animal pero no están con el deseo de recibir la Torah porque solamente son aquellos que tienen el alma de Jacob es que tus manos son como Esaú pero tu boca es como Jacob ¿a quien amaba Isaac aló y aún sabiendo porque viejo no era bruto sabiendo lo que estaba haciendo Jacob se alegró porque estaba preocupado porque tenía que darle la bendición a un guiborín a un encarnado aló se alegró porque se dio cuenta por la boca que era Jacob un hijo del árbol de la ciencia del árbol perdón un hijo del árbol de la vida el eterno nunca le va a dar la primogenitura a alguien que venga del árbol de la ciencia del bien y del mal el eterno lo podrá dejar enriquecerse lo podrá dejar tener bienes lo podrá dejar que se encarne aquí en la tierra y que tenga placeres y todo por eso usted ve gente mala que es exitosa pero no necesariamente porque están bendecidos es porque tienen habilidades porque son nefelin son hijos de gigantes que están encarnados acá en la tierra y tienen muchas cualidades aló pero están los hijos de la letra E están los hijos que son hechos confluidos solamente de jodma de binah que son hechos confluidos de todas estas sefirot de la ruaja de la palabra que son las almas que vienen del lado bueno esto está eso sería bueno que me invitaran un instituto bíblico a hablar de todo esto porque esto les va a romper la cabeza por eso muchos pastores se preocupan que vengan almas que vengan almas no el eterno a lo último tiene que sacar la cizaña y a lo mejor la cizaña es el que te da los mejores diámos a lo mejor la cizaña es el que te lleva a comer a los buenos restaurantes a lo mejor la cizaña es el político que te ayuda a crecer la iglesia a lo mejor es la cizaña el que te trae cosas materiales pero no te confundas si algún día se va déjalo que se vaya porque es que Saúl el eterno no lo ama el eterno aborrece a Saúl porque su ropaje es peludo es un alma que viene del lado izquierdo y nunca va a ser compatible con un alma que venga del lado derecho y las almas del lado izquierdo aunque están entre nosotros siempre terminan yéndose para donde vinieron con su papá el diablo tanto le alaban y aborrecía a Saúl bueno vamos a volver a hablar ese texto está tremendo y lo voy a hacer pensar a usted usted que es animal intelectual o espiritual usted que usted quien es porque usted llegó a esta congregación usted porque viene a esta congregación si usted viene por el potaje el alma suya es animal es Saúl pero si usted viene por Torah si usted viene por Torah porque quiere conexión lo felicito me está dando muestra de que viene del lado de Jacob porque Jacob tiene una cualidad cuando habla habla Torah bueno vamos a volver a leer Malaquías yo sé amado dice el Señor pero vosotros decís en que nos has amado no eres Saúl hermano de Jacob declara el Señor sin embargo yo amé a Jacob y porque el Eterno amó a Jacob porque es que antes de bajar antes de bajar las almas de Israel ya el Eterno las había conocido arriba en Bilón en Arabo donde está el depósito de las almas buenas y dice la palabra el Eterno sin embargo yo amé a Jacob y aborrecía a Saúl e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto que interesante y ahora los cristianos nos dicen deja que los niños vengan todos a mí porque es el reino de los cielos y dicen que todos los niños son de Dios porque ninguno tiene demonios no hermanos algunos no tienen demonios ya son demonios encarnados hermanos son guiborín ¿aló? y otra cosa yo siempre me he puesto a pensar ¿por qué oramos por gente que tiene demonios y no le salen? porque ¿cómo va a sacar usted un diablo si es diablo la persona? esa es la gente que uno siempre le ministra liberación y nunca ni se caen al piso siquiera esos son los que dicen yo no mentí nada porque es que ellos nunca están conectados ellos siempre están conectados es puro nefes que voy a comer que voy a vestir que voy a beber esa la mano la piel basar y y Pablo le tocó pelear con esa naturaleza dijo porque en mi cuerpo esto es en mi cuerpo diga conmigo alma animal nefes el nefes es el que siempre se va a levantar contra jiyá y jayá jiyá y jayá el alma más pura porque dice Pablo el nefes se levanta y trata de controlar mi mente ¿cuáles son las sefirot que están en la mente? viná y jodma de manera que si controlando mi mente todo lo demás me lleva cautivo al pecado y queriendo yo hacerlo bueno no lo puedo hacer porque hago que hay una ley dentro de mi cuerpo que me lleva cautivo al pecado que es una persona carnal aquel que el alma animal todavía lo domina y cuando el alma animal no se deja someter y el alma intelectual se deja arrastrar por el alma animal la persona no transiciona y siempre termina siendo guarida de demonios aló esos son los conflictos que todos los seres humanos tenemos con nuestra naturaleza animal y ahí es donde tenemos que librar la batalla y resulta que el eterno nos dio la Torah precisamente para el cuerpo nos dio 613 mandamientos para los órganos del alma animal porque cada órgano está conectado con los mandamientos de la Torah de manera que podamos someter el animal que está dentro de nosotros que es lo que va a controlar el animal que está dentro de ti la Torah y nosotros tenemos una ayudadora tremenda que es Yeshua porque Yeshua venció el alma animal él se forró en cuerpo y venció el alma animal y tenemos y tenemos la ruaja que te ayuda en la debilidad pero usted tiene que disponerse usted tiene que agarrar y someter esa y decirle esa tú tienes que someterte tú tienes que someterte a la ruaja que te ayuda y tienes que someterte al espíritu y no me voy a dejar dominar por ti entonces usted empieza a evolucionar y nace en usted lo que se llama el hombre espiritual el nuevo hombre y llega a un estado de elevación espiritual que se llama Hiyá y Hiyá aló aborrecía a Saúl interesante hay gente que usted va a orar por ellos y nunca van a cambiar dijo Yeshua en una de sus en uno de sus enseñanzas dijo hay gente que oye y no entiende ven y no ven oyen y no oyen y su corazón lo tienen endurecido no sea que se arrepientan y yo les tenga que perdonar por eso nunca permito de que oigan entiendan y se arrepientan y porque Yeshua dijo no sea que ellos se arrepientan y yo los tenga que perdonar porque es que hay gente que el eterno no va a querer que se arrepientan porque son no son almas que vienen a buscar redención acá en la tierra sino que son espíritus malos almas malas que están encarnadas en cuerpos y como el eterno va a transformar a un diablo usted nunca va a entender una persona espiritual cuando usted es carnal mientras usted se deleita con algo del mundo el espiritual le causa fastidio porque él ya superó eso y está en yejidad y está en queducha su alma ya está unida con el eterno está en este mundo pero como dice Chaulo él sabe que es forastero y por eso Chaulo llegó a un nivel espiritual que dijo soy forastero no soy de aquí mi ciudadanía no está aquí llegó a un grado espiritual en decir yo estoy aquí pero yo ya estoy muerto y mi ciudadanía no está aquí porque ya él había llegado a yejidad su alma había encontrado ya que ya tenía la corona estaba muy elevado lo mismo que no se elevó tanto que ya el Señor se lo llevó ¿cuánto le alaban? se lo llevó hoy uno en las iglesias encuentra gente salva pero no elevada uno en las iglesias encuentra gente arrepentida pero no convertida uno en las iglesias encuentra gente que aceptó a Cristo pero todavía no están regenerados no están purificados no están santificados no han llegado al grado de elevación y menos con tanta pedagogía retrógrada de los maestros que hay en este momento en los púlpitos necesitamos maestros que dejen de ser retrógradas necesitamos el lenguaje profundo de la Torah necesitamos que el espíritu del machía abre por la boca de los predicadores y nos aclare las enigmas y los misterios de arriba del cielo aquí termino de barinja chenja me borá de olamba que el eterno los bendiga poderosamente bendigan esta casa todos los que están en las naciones si tiene una semilla o no tiene donde diezmar nosotros le vamos a recibir su ofrenda y con ella vamos a seguir construyendo chalón y vamos a seguir llevando esta luz que el eterno los bendiga poderosamente la y la to bendiciones chalón